Unos surcan el cielo y estos el fondo del mar. Unos jóvenes murcianos son los primeros en comercializar un dron marino. Una empresa que es mucho más que una idea, es una filosofía de vida. Entre todos no llegan a una media de edad de 30 años. Hay de todo un ingeniero, un técnico, un experto en marketing y comunicación, un marino mercante e incluso una becaria del mismo Brasil. Son Nido Robotic y han llegado con la intención de revolucionar el mundo de los drones marinos. Encontraron un nicho de mercado y decidieron cubrirlo. Cualquier infraestructura sumergida tiene necesidades de inspecciones y esto puede resolver esa necesidad. El poder salir y ver realmente qué hay debajo del agua, qué hay en nuestro entorno, sin tener la necesidad de mojarse o de correr riesgos. Estos pequeños robots han sido los encargados de hacer un diagnóstico del mar menor. A través de crowdfunding han sacado al mercado esta versión más pequeña y económica. Por apenas 700 euros pueden adquirir un dron que puede sumergirse hasta los 100 metros. Este es su hermano mayor, destinado a empresas especializadas y es capaz de sumergirse 300 metros. Comenzaron con su propio dinero, han ganado varios concursos y ahora, gracias a un programa del Info, han conseguido 50.000 euros de financiación. Ya tienen varios pedidos. Una de esas empresas del siglo XXI, con filosofía de fondo, su lugar de trabajo lo preside un gran mural con grandes mentes de la ciencia. Si los ánimos decaen, levantan la mirada y los miran científicos que, como ellos, comenzaron con pequeñas ideas y consiguieron grandes logros.